¿Cuál es la causa más frecuente de ceguera? 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 Las patologías que hemos mencionado dan disminución de la agudeza visual de forma progresiva, ¿no? No es súbita, porque cuando vamos a ver más adelante en problemas de retina, ahí sí la pérdida de la visión es súbita. Acá es progresiva. Una característica en los adultos es que la catarata, miren, mejora la presbicia. ¿Qué era la presbicia? La presbicia es la pérdida de la acomodación, ¿no? No podía mirar de cerca el adulto, por eso alejaba su periódico, para ver bien, porque no tiene acomodación. Eso se llama presbicia, cuando pierde el reflejo de la acomodación. Pero si un adulto mayor mejora de forma espontánea la presbicia, debemos descartar catarata. Porque la catarata, como se dan cuenta, mejora la presbicia, porque va a favorecer la visión cercana. La catarata lo que hace es que la visión lejana es la que más se afecta, pero la visión cercana mejora. Por eso, cuando un abuelito mejora su presbicia, debemos descartar opacificación del cristalismo. ¿Cuál es la forma más frecuente? La forma senil. Es la forma más frecuente. La forma senil, que es la forma más frecuente. Ahí puede estar. Y hay varias formas. ¿Por qué? Porque el cristalino tiene estas partes, ¿no? Cuando vemos al cristalino por acá, miren. Ahí está, les he puesto la foto del cristalino, que es nuestro segundo lente. ¿No? Miren cómo se llama esto de acá. La sónula, ¿no? Que es la que se une al cristalino. La sónula y el cuerpo ciliar, ¿no? Los tres participan en el reflejo de la acomodación. Cuerpo ciliar, sónula y cristalino, que es nuestro segundo lente. Y miren cuáles son las partes del cristalino. Tiene un núcleo, tiene una parte nuclear y tiene una cápsula. Tiene una cápsula. ¿Ya? Entonces, núcleo y cápsula. Y entre el núcleo y la cápsula hay una corteza. Hay una corteza. Entonces, tiene núcleo, corteza y cápsula. Por lo tanto, en función de dónde se ubique la opacificación, la catarata se clasifica así. Nuclear, cortical o subcortical anterior o subcortical posterior. ¿No? De acuerdo a dónde se localice la opacificación. Esa es la clasificación de acuerdo al lugar en el cual el cristalino está opaco. ¿No? Generalmente la nuclear es por acúmulo de proteínas. La cortical es por acúmulo de agua. ¿Ya? Y esta es la forma más frecuente. La cortical. Es la forma más frecuente. Por acúmulo de agua. Que también se ve en el paciente diabético. El paciente diabético hace catarata. Porque la hiperglicemia, recuerden la glucosa alta, va a retener agua. ¿No? Recuerden los, por nefrología, ¿cuáles son los osmolitos efectivos? Sodio, glucosa y uria. ¿No? Estos son los que miden la osmolaridad, ¿no? Porque son los osmolitos efectivos. Sodio, glucosa y uria. Sodio el más importante. ¿Por qué se llaman osmolitos efectivos? Porque retienen agua. ¿No? Sodio el más importante. Pero también está glucosa y está uria. Entonces el diabético tiene hiperglicemia. Al tener hiperglicemia retiene agua. Entonces forma su catarata cortical por acúmulo de agua. Y a eso entonces es la típica catarata del diabético. Cortical por acúmulo de agua. También llamada catarata en copos de nieve. Se le llama así, ¿no? Catarata en copos de nieve. Esa es la del diabético. La subcortical anterior es por fibrosis. Eso se produce por traumatismo, doctores. Trauma. Los traumatismos pueden generar catarata a largo plazo. ¿No? Entonces esto generalmente, por ejemplo, se ve en boxeadores. ¿No? Por los traumatismos repetitivos. A la larga hacen catarata subcortical anterior. También llamada catarata en roseta. ¿Ya? Catarata en roseta es por traumas repetitivos. Es subcortical anterior. ¿Y qué fármaco produce catarata, glaucoma, osteoporosis? Corticoides. ¿No? Corticoides. Y los corticoides generan catarata subcortical posterior. Catarata subcortical posterior. ¿No? Entonces ahí están las formas de las cataratas, ¿no? Las formas de las cataratas. Muy bien. Anterior trauma, posterior corticoides. Y por retención de agua a nivel de la corteza, diabetes. ¿Ya? Diabetes. Claro, el trauma viene de afuera, pues, ¿no? Si el trauma viene de afuera, es subcortical anterior. En cambio, el corticoide penetra. El fármaco se va hacia adentro. Por eso genera subcortical posterior. ¿No? Muy bien. Entonces ahí hay etiologías traumáticas, metabólicas, la diabetes. Infecciosas también, ¿no? O congénitas. Por ejemplo, la típica afectación congénita que deben recordar es rubiola. ¿No es cierto? Rubiola congénita. Genera catarata. Y eso lo han visto en pediatría, ¿no? El llamado síndrome de Gregg. El síndrome de Gregg. ¿No? Recuerden ahí la anemotecnia es coco, ¿no? Ahí está, coco. ¿Ya? C de corazón. Porque se afecta el corazón. ¿Qué genera la rubiola? PSA. Persistencia del conducto arterioso. ¿Ya? O de ojo. O porque se produce catarata congénita. C de cabeza. Porque genera microcefalia. I o de oído. O porque genera hipoacusia neurosensorial. ¿Ya? Hipoacusia neurosensorial. ¿Ya? Ese es el llamado síndrome de Gregg. Producido por rubiola congénita. Rubiola congénita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hace persistencia al conducto arterioso. Catarata congénita. Microcefalia. Hipoacusia neurosensorial. O sea, ahí está. La característica más importante de rubiola es la catarata congénita. Catarata congénita. ¿No? Es la patología que está dentro de las infecciones cognatales llamadas TORCH. ¿No? TORCH. Hasta la R de rubiola. Entonces, por ahí si te preguntan cuál es la patología congénita, infecciosa que genera catarata. Rubiola, ¿no? Rubiola. También a veces es diatrogénica también la catarata. Por cirugías introculares. ¿Ya? Otra forma de clasificar la catarata es por la forma que tienen. Inmadura cuando es una oposificación parcial. Madura cuando todo el cristalino ya está opacificado, ¿no? Completa. Madura. Hipermadura cuando ya hace perder la regularidad. Acá están, miren las formas. Entonces, inmadura es porque la oposificación es parcial. Solo una parte. Madura es cuando ya todo el cristalino está opaco. Hipermadura es cuando ya hace perder la simetría del cristalino. Eso ya es hipermadura, ¿no? Cuando pierde la simetría. Miren, ya no es esférico el cristalino. ¿Ya? Y morgagniana es cuando está comprometido más el polo inferior del cristalino. ¿Ya? El polo inferior. Eso se llama morgagniana. Si en tu examen te preguntan, ¿quién genera catarata en gota de aceite? Lo vas a ver así, miren. En gota de aceite. La oposificación. Eso es galactosemia. Galactosemia produce en gota de aceite. Y es reversible, ¿no? Recuerden, contraindicaciones de lactancia materna es VIH, galactosemia. Si el bebito tiene galactosemia, no podemos dar lactancia. Porque hace complicaciones. Una de esas complicaciones es la catarata en gotas de aceite. Y se dice que es reversible porque justamente al evitar la lactancia materna, el bebito mejora su catarata. ¿Ya? Esta no es, esta como tal no se trata, sino se contraindica la lactancia materna. Se contraindica la lactancia. Y ahí con eso revierte. Muy bien. Hay cataratas llamadas congénitas que habíamos mencionado. Y la pregunta de embrio es, ¿de dónde deriva el cristalino? El cristalino deriva del ectodermo superficial. ¿No es cierto? Es una anormalidad del ectodermo superficial. ¿Ya? El cristalino deriva del ectodermo superficial. Generalmente es bilateral, igual que el glaucoma congénito. Y este es el dato de examen, ¿no? Cuando un bebito nace con la llamada leucocoria, miren en la imagen de la parte inferior, le examinas y miren su pupila cómo se ve, blanca. Pupila blanca, ¿no? Miren, ahí está. Pupila blanca. En tu examen te preguntan, entonces, recién nacido con leucocoria, ¿cuál es el primer diagnóstico que debemos descartar? Catarata congénita. Cuando un recién nacido tiene leucocoria, que es pupila blanca, lo primero que debemos descartar es catarata congénita. Segundo diagnóstico, retinoblastoma, que es el tumor, habíamos dicho, primario intraocular más frecuente en la infancia. Tumor primario intraocular más frecuente en la infancia. Es el segundo diagnóstico que debemos descartar. Cuando un niñito tiene leucocoria, ¿no? Y también hay ambliopía, que es el llamado ojo perezoso, ¿no? ¿Por qué? Porque el ojo que va a estar normal se desarrolla bien y el ojo que está con catarata se empieza a atrofear. Entonces hay una diferencia en el desarrollo de la agudeza visual. Un ojo tiene mayor agudeza visual y el otro menor. Entonces, a eso se llama ambliopía, ¿no? Ambliopía. U ojo perezoso. Por el ojo que está afectado. Las cataratas también se pueden clasificar en función de su etiología, que hemos visto, ¿no? Miren, el síndrome de Alpor también puede ir con catarata, síndrome de Alpor, ¿no? Que es, cursa con una nefritis hereditaria. Recuerden cuando les digan inefro, ¿cuál es la causa más frecuente de nefritis hereditaria? Síndrome de Alpor. Porque hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular. La membrana basal del glomérulo se vuelve gruesa, generando una nefritis, síndrome de Alpor, y va con catarata, ¿no? La diabetes, la galactosemia, ya hemos dicho son trastornos metabólicos que generan catarata, ¿no? Diabetes, galactosemia. La aniridia del paciente con tumor de Williams, el paciente con tumor de Williams no tiene iris aniridia y se complica con catarata también, con catarata, ¿ya? El feto prematuro, ¿no? Hay la catarata del prematuro, ¿ya? Y por infecciones por TORCH, TORCH, rubiola. Y fármacos. ¿Qué fármaco? Hace catarata, glaucoma, osteoporosis, corticoides, ¿no? Corticoides. Son los fármacos tóxicos. Muy bien, eso es en cuanto a la etiología. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Quirúrgico, ¿no? Quirúrgico. La facoemulsificación. Más colocación de lente intraocular. ¿No? Esta técnica ha sido desarrollada por un oftalmólogo peruano, ¿no? Y es la que ha ganado un premio. Porque ha sido la más rápida. Es cuestión de minutos. En 10 a 15 minutos el paciente se opera. Y en la tarde ya está mirando. ¿No? Entonces, es la técnica más rápida, con menos reacciones o menos complicaciones posoperatorias, ¿no? Imagínense, en minutos el paciente ya puede ver. ¿Ya? Se llama facoemulsificación con colocación de lente intraocular. Entonces, lo que se hace básicamente es con, a través de un aparatito que es ultrasonido, emite ondas sonoras y destruye el material opaco, ¿no? Como están viendo ahí, miren, destruye el material. Es como una licuadora que va a remover todo el material que está opacificando y luego se succiona ese material. ¿No? Se succiona. Y se coloca el lente. Se coloca el lente intraocular en la parte de la cápsula posterior del cristalino. ¿No? Entonces, a eso se llama faco. Recuerden que el faco es de cristalino. Facoemulsificación más colocación de lente intraocular. Es el tratamiento de elección para las cataratas. ¿No? Por eso es reversible. Y complicaciones, ¿no? Estas complicaciones se veían con técnicas antiguas, ¿no? No tanto con esta. Pero por ahí que les pregunten qué complicaciones pueden presentarse. Intraoperatoria, esto de acá, ¿no? La ruptura de la cápsula posterior. Esa es cuando están colocando el lente en la cápsula posterior. Y cuando lo hacen de forma inadecuada, se perfora, ¿no? Se rompe la cápsula posterior. O la posoperatoria es las infecciones. Eso ya por condiciones de asepsia, ¿no? En las infecciones, si les preguntaran el agente más frecuente, posoperatorio, cuando se colocan dispositivos, esto es regla general, ¿cuál es el contaminante intraoperatorio más frecuente? Estafilococo epidermidis. Es el contaminante intraoperatorio de dispositivos. Cuando vean en prótesis valvulares también. King-Gauss endocarditis en prótesis valvulares recientes. Estafilococo epidermidis. Que es el llamado estafilococo coagulasa negativo también. ¿No? Estafilococo epidermidis o coagulasa negativo. Y si es a largo plazo, es decir, esto es cuando se produce de forma inmediata la infección, pero de forma tardía también se puede complicar con infección y ahí destacan los anaerobios. Los anaerobios, ¿verdad? A largo plazo. Uno de ellos es propionobacterium. Propionobacterium. Causante de infecciones de endoftalmitis en paciente operado de catarata, pero a largo plazo, de forma tardía. Cuando es temprana es estafilococo epidermidis. Coagulasa negativo. Cuando es temprana la infección. En cambio, cuando ya es tardía, ahí destacan los anaerobios. Propionobacterium. Muy bien. Eso es entonces con respecto a catarata. ¡Gracias! ¡Gracias!